El Liceo de Liceo de Abrause El 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 Liceo de Abrause Actualmente hice escuela, escuela pública Y después pasé al Liceo de Abrause Teníamos una jumper que era color verde, camisa blanca, corbata amarilla, saquito de lana marrón, medias marrones y zapatos marrones. Esa indumentaria es debido a que la bandera de canelones tiene esos colores. Cuando se entraba, el portero no nos dejaba entrar si la corbata no estaba correcta, puesta, sino que entraba a San Liceo. Para ir al gimnasio, no había gimnasio como hay hoy en cada colegio, en cada institución. Íbamos a la Plaza de Deportes de Pando, acá la Plaza de Deportes que todavía existe y está muy renovada, muy linda. Y ahí sí hay buenos recuerdos. No había equipos deportivos como tienen hoy. Usábamos llores blancos, hechos en la casa, con polleritas blancas, todas de tableaditas y una remerita blanca. Championes de lona, blancos, y así íbamos caminando hasta la Plaza de Deportes.